En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Con Víctor Maldonado 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 en Santa Paz y bueno, Alemania sigue siendo la locomotora de Europa Vientos de Cambio, que es una canción que tiene historia, que además fue como motorizadora y uno se pone a pensar, oye es que cuando las cosas se hacen bien hasta las canciones riman cuando las canciones se hacen mal, olvídalo pero de lo mal que se hacen, después hablaremos, también quería comentarte a ti que tienes sangre tú tienes sangrecita española pues, ¿no? es el día de San Fermín de Amiens, patrono de Pamplona un santo y mártir del siglo III de nuestra época que se pierde la leyenda pero misionero cristiano y toda la tradición dice que es el primer obispo de Pamplona y hoy es el fiestazo el acostumbrado los San Fermines bueno, a todos los amigos españoles, a todos los navarros bueno, nuestro abrazo, nuestro saludo, nuestro cariño y a todos los que están en España nuestra sana envidia una época muy linda una época muy linda para estar allá, tomar vino y bueno, y a los que les guste correr detrás de los toros no es mi caso yo miro siempre los toros los toros detrás de la barrera gracias a todos los que nos están acompañando a través de rcr750.com arroba rcr750 en todas las redes sociales por el canal de YouTube saludos a Isbelia Leones el brujo Leluán Leluá, que el brujo sabe de todo pero de música también ya inmediatamente interpretó Scorpions los acompaño saludos, gracias brujo gracias por tu compañía María Macei también otra gran compañera pues también que disfruta mucho nuestras canciones imagínense si usted disfruta de mis canciones y yo que tengo el peor oído musical del mundo pero bueno, me gusta me gusta y gracias a Luis Pérez si, estamos desde el estudio rcr bueno, tratando de transmitirles a todos esperanza normalidad ¿verdad? tratar de de recuperar digamos esa dinámica que a todos nos hace tanta falta y bueno gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción en el maquillaje y la producción Catherine Manzano miren sigan sigan a Catherine Manzano en Instagram y vean los maquillajes que hace ella tiene una página especial en Instagram de maquillaje pero yo no recuerdo cuál es precisamente pero sigan a Catherine Manzano un maquillaje bellísimo sobre todo bueno a las muchachas a las niñas que les gusta digamos tendencias de maquillaje súper contemporánea esta cuña no me la paga Catherine es gratis así que por favor no vengan aquí a pedirme el impuesto correspondiente José Gregorio González el grande de los controles de verdad una persona tan grata y maravillosa que está allí manejando los detalles del sonido Argeny Barreto que está haciendo ya ejercicio de voz a estas alturas para leernos las noticias y Marilia García y su equipo de producción de contenido bueno y por supuesto hoy miércoles de perspectiva con el gran Miguel Fontán arroba Miguel Fontán que yo le agradezco tanto este es el programa 50 y tanto pero además que hoy estuvo está aquí con nosotros haciendo este programa lo más real posible y hoy sin estrés de contacto de contacto por Zoom sin el estrés que siempre nos provoca para tocar un tema importantísimo verdad y mentira en política ok y es importantísimo porque cuando la gente me pregunta a mí cuál debe ser la diferencia del nuevo liderazgo oye un nuevo liderazgo que se afiance en la verdad porque la verdad es que estamos cansados de mentiras pero bueno el primer lanzamiento desde ¿cómo que se llama? el montículo desde la lomita desde la lomita lo tiene Miguel Fontán bueno nada gracias por por esta nueva oportunidad de este espacio que ya ya tenemos 54 creo programas y bueno y ya teníamos mucho tiempo que no nos vimos también un poco más de año y medio que nos veíamos por Zoom pero no en persona y me es grato volverte a ver en persona bueno yo me conseguí con la mitad de Miguel y Miguel se consiguió con la mitad mía o sea que hemos perdido peso ambos pero con metodologías diferentes con metodologías diferentes una más dramática que otra bueno sobre la verdad y mentira yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta los venezolanos es que la primera mentira es que revolución y democracia van juntas y eso lamentablemente no lo entienden o mejor dicho si lo entienden pero quieren hacerle creer a los ingenuos los políticos de lo que llamamos el establishment opositor que eso es compatible la democracia y la revolución son antitéticas es decir la democracia es una cosa y la revolución es otra cosa casi en sentido opuesto la democracia es pluralidad de partidos es el procedimiento electoral el procedimiento electoral no la reducción de la democracia al voto es la aceptación del otro es el planteo de ideas a veces contrapuestas pero con el fin de buscar acuerdos y la revolución es todo lo contrario la revolución es el castigo por pensar diferente la revolución es al margen de la legalidad porque la revolución es una opción disruptiva y de ruptura entonces al ser al estar al margen de la ilegalidad o al margen perdón de la legalidad lo que quiere es buscar la legalidad entonces generalmente se busca legitimar bien sea a través de una estructura que encarna siempre al soberano o bien sea a través de un personalismo que encarna al soberano entonces la legitimidad radica en que él es vocero de o representante de y aquí es donde 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 entra quizás la gran mentira que el régimen y la oposición han fraguado durante años como esas dos cosas que son antitéticas convergen en una sola bueno porque en estos momentos no solo en los momentos que vive Venezuela sino en los momentos que vive el mundo la democracia y la revolución comparten un 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 mismo un mismo nacimiento que es el desprecio por la tradición y ya la tradición no era la tradición monárquica como en los inicios de nuestra era moderna sino la tradición se convirtió en la civilización occidental entonces tú ves que desde los propios instituciones democráticas en otros países fuera de Venezuela se bombardea constantemente esa tradición civilizatoria occidental en Venezuela por supuesto eso se bombardeó hace muchos años pero ahora comparten eso entonces ahora ya no es la democracia que nosotros conocimos sino una democracia vamos a decirlo en estos albores de la modernidad en que que ya no que ya no que sienten un profundo rechazo por lo que es occidente y así con este con este panorama con esta entrada pretenden entonces vendernos de elecciones desde desde este desde este conjunto de perspectivas no yo sí creo que eso que ellos llaman elecciones es una gran puesta en escena y es la oportunidad que tienen los ciudadanos para calibrar cuánta mentira hay en el espacio de lo político ahora efectivamente no puede haber un espacio político de calidad una polis una una confluencia en lo público cuando la dirección política o sea aquellos que dicen ser dirigentes políticos aquellos que además están a cargo de la gestión pública por la vía de los hechos por la vía de la fuerza etcétera etcétera son tan mentirosos o sea tan sencillo como eso cuando tú son unas unos malos remedios de Goebbels porque Goebbels efectivamente tenía su forma de administrar la propaganda hasta el punto de favorecer inmensamente al régimen al que pertenecía del cual era uno de los grandes que era el nacionalsocialismo dirigido por Hitler pero había una base una base que los historiadores reconocen de verdad o sea efectivamente Alemania estaba saliendo de la desgracia de la debacle de la primera guerra mundial del colapso de la república de Weimar estaban generando empleos habían incrementado la producción etcétera etcétera y es sobre ese patrimonio productivo que la locura de Hitler tiene sentido pero es que aquí no aquí es la mentira insistida permanentemente a través de la hegemonía de los medios públicos que es casi absoluta pero además montada en la mentira porque es que no hay realidad donde puedan aferrarse o sea si tú si tú ves la televisión pública cualquiera aquí hay agua aquí hay luz aquí hay gasolina aquí hay comida aquí hay vacunas aquí hay servicios de salud aquí hay seguridad ciudadana aquí la gente vive mejor que nunca aquí hay rumba aquí hay playas maravillosas aquí hay unas carreteras excelentes aquí hay una una fuerza armada y policial pero mejor imposible que incapaz de sobornarte incapaz de cobrarte una una vacuna un viaje en una alcabala aquí todo es buenísimo y cuando tú sales a la calle tú te encuentras por ejemplo por ejemplo que hay dos raceros el racero de los que tienen el carnet de la patria y el racero de los demás que no tienen el carnet de la patria para todo o el racero es de los que tienen dólares o el racero es de los que no tienen dólares claro el racero por supuesto de esos dos países que son absolutamente diferentes y que lo comentamos el otro día bueno finalmente quienes están sometidos a la peor de la servidumbre aquellos que dependen de un sueldo público del sector público que es la parte del sector formal de la economía y hay que decirlo aquellos que están en el sector formal de la economía les va mucho peor que aquellos que están en el sector informal de la economía porque en el sector informal de la economía construyeron sus propias reglas y están digamos con una economía mucho más real pero cuesta cuesta muchísimo el definir la verdad y espaciarla de la mentira entonces por ejemplo uno que los venezolanos que son tan compasivos llega y dice oye pobrecito se lo están llevando mira como sale por el aeropuerto esposado otro que va para el exilio y entonces uno baja el telón sube el telón y entonces uno se encuentra con que el tipo está regresando por Maiketía directamente a hacer una campaña no uno sino varios vamos a ver el cual es el nivel de la cascada y vienen además con un discurso también perverso y mentiroso porque es un discurso mocho mocho en que sentido se consiguen con que ellos salen diciendo que aquí no hay estado el totalitarismo la dictadura la tiranía etcétera etcétera no se puede vivir y recorren el mundo algunos de ellos diciendo que están y de repente llegan y dicen bueno mira aquí yo voy a elecciones y yo quiero mi protector me da un protector benévolo por favor y dejan de criticar al régimen y además dejan de criticar las exiciones que ellos mismos generaron de la oposición y todos vienen gritando unidad 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 entonces uno pregunta ok cuál es la parte de verdad y cuál es la parte de mentira y a los venezolanos les cuesta y por eso los venezolanos se sienten tan como decía Dostoyevsky humillados y ofendidos se sienten humillados porque la verdad es que a los venezolanos si algo no les gusta es que les van a caer de pendejo y ofendidos porque obviamente no hay dos países Miguel hay tres o cuatro pero tú dices bueno los que tienen dólares y los que no tienen dólares y los políticos que dicen que dejan el pellejo pero tú los ves más rozagantes y más prósperos que nunca bueno es que dejaron el pellejo de pobres cambiaron el pellejo y llevaron a su pobre fíjate tú planteas algo muy interesante yo creo que es el punto focal que no debemos esta situación tan compleja se puede atajar en pocos nodos ese nodo que tú estás tocando ahorita que es el tema del discurso electoral en Venezuela lo vendieron desde dos perspectivas y siguen en esas dos perspectivas la primera perspectiva era que a través de las instituciones la democracia era capaz de subordinar los intereses muy particulares del régimen a lo que es la voluntad de la sociedad entonces ese primer discurso lo que necesitaba era participación yo no sé si tú recuerdas hasta lo último las encuestadoras de esta oposición de mentiras decían que con una participación del 60% lograremos 20 gobernaciones por supuesto la participación fue un poquito más y no se lograron más que cuatro que fueron las que se dieron entonces esa vamos a decirlo así esa primera perspectiva institucional nos llegó nada más hasta el 2015 cuando se ganó la asamblea nacional y se perdió en el 2017 con precisamente este evento de los gobernadores ya no necesitan la participación porque ellos son capaces de abultar la participación prueba de eso está la asamblea nacional constituyente de ese año que no tenía todas las imágenes eran vacías pero ellos sacaron una gran participación entonces después viene la segunda perspectiva con la que nos han vendido siempre las elecciones que es el dispositivo que irrumpe en un orden porque el régimen al no hacerle casa a la voluntad popular tiene que pagar un alto costo y ahí fácilmente uno puede ver la mentira porque hace esta pregunta ¿quién le hace pagar el costo al régimen? o sea ¿quién le hizo pagar el costo al régimen de las elecciones que según el propio este fantasma político de Capriles dijo que se robaron? nadie porque para que tú pagues un alto costo tiene que haber un cobrador pero el primero que nadie el primero que nadie entonces el primero que nadie tiró ese giro por el por el bajante pero porque bueno eso obedece a que la oposición es una construcción muy bien pensada del propio régimen solo que es como lo que hablamos antes de la democracia y la revolución que al parecer son antitéticas pero seguro yo estoy seguro que ellos tienen un chat de whatsapp no en serio probable tienen un chat de whatsapp o en signal pero tienen un chat porque es que ahí hay una mentira asociada al tema el otro día escribía alguien de un partido político que decía más o menos esto nosotros tenemos el poder y el liderazgo no nos vengan a decir que nos quitemos el que quiera sustituirnos que tenga su propio proyecto y que lo imponga entonces yo le respondí poder tú estás hablando de poder en serio tú me estás hablando de liderazgo cuando tú lo que eres es un usurpador de una dirección política que no tiene ni legitimidad ni capacidad pero tampoco tiene la voluntad porque no hacen nada se han convertido en cronistas de tribuna de un juego que no ven porque están demasiado lejos del juego la cosa es patética por ejemplo mentira es decir que hay millones de personas en la plaza Abrión donde no caben además millones de personas oyendo a un liderazgo que no existe ok entonces toman la foto y dicen somos muchos y por lo tanto somos representantes o sea que aquí el liderazgo es por foto o sea el que logre la mejor foto cuando en el mundo del photoshop y en el mundo del manejo además uno que sabe del oficio uno sabe que tú lo que intentas es lograr una percepción de al margen de la realidad y entonces en este país las percepciones son fallidas y las realidades ominosas claro es que la la oposición tiene el poder que le da el régimen para mantenerse o sea esa es la verdad la oposición carece de legitimidad porque no representa a nadie entonces claro el juego que ellos quieren jugar es un juego como dije que se imbrinca con la revolución pero desdibuja la democracia para poder entrar en el juego revolucionario entonces te hacen ver primero que aquí existe la posibilidad de cualquiera de estas dos perspectivas cuando ninguna de las dos perspectivas es válida porque no hay nadie que le cobre el costo político al régimen como ya ha pasado muchas veces pero tampoco las instituciones pueden autorregularse para poder funcionar como deberían funcionar en una democracia entonces de la democracia lo único que nos queda es la etiqueta del voto lo único que nos queda es la etiqueta y el recuerdo de cuando uno colocaba un papel y ese papel era vinculante entonces ellos siguen manteniendo eso porque además el negocio electoral es un negocio muy bueno como decía alguien ayer en twitter o sea tan bueno es que viviendo bien en el exilio vienen a buscar más por cierto que hablando de percepciones la semana pasada hay una cadena nacional muy seria sin sonido de fondo donde los expertos auditores están auditando el sistema electoral unos expertos que uno no sabe donde salieron que uno no sabe quien nombró uno no sabe cual es su experticia uno lo único que sabe es lo que está oyendo en ese momento con mucha seriedad y con mucha imparcialidad con voz así engolada nosotros estamos garantizando sin hacer juicios de valor pero este sistema este sistema está blindado pero ya va entonces tú dices ok de nuevo percepciones pero la realidad cual es es que tú no recuerdas que en 2013 un opositor entre comillas dijo que el sistema está blindado y ese opositor es hoy rector del CNE por cierto o sea nosotros nos han engañado toda la vida con el sistema blindado pero nos engañaron antes por ingenuo si nos engañan ahora ya es por pendejos entonces nosotros tenemos que entender y con esto doy pase al corte que plantearse cualquier vía electoral que no sea producto de una imposición de fuerza superior al régimen es absurdo porque ningún poder autoritario y menos este que no es solamente autoritario sino que tiene vocación totalitaria y criminal no hace nada para infligirse daño propio así es y no va a soltar territorio y no va no tiene ningún incentivo para reconocer los resultados si los resultados significan ser el poder y además que el estado como estaba configurado de aquella famosa definición de Weber que es el monopolio de la violencia ya no lo tiene porque más bien has dado zonas por ejemplo aquí cerca tenemos la zona que el estado no aparece en Apure el estado no aparece en las zonas de paz el estado no aparece entonces todas esas configuraciones que se han hecho que son propias de la organización criminal y son impropias de un estado de verdad democrático y de derecho abonan todavía más a que todo lo que te venden como una opción electoral sea una farcia pero Miguel nada es casual el otro día Alexander Campos colocaba una noticia en su twitter y eran los cupas creo los cuerpos de paz que son cuerpos policiales nuevos que no sé dónde salieron y bajo qué criterio legal que este supuestamente van a responder a los consejos comunales y entonces bueno el círculo perfecto consejo comunal que es una institucionalidad al margen de la constitución pero que tiene fuerza policial o sea capacidad de imponer su voluntad aún contra toda resistencia de los otros como decía Macbeth que eso era poder entonces el tenemos un problemón porque eso te lo van insertando sin aviso y sin protesto y mientras tanto tú estás distraído yo quiero ser gobernador o alcalde la cosa no puede ser más patética porque de nuevo cuando llegue a hacer eso si es que llega a ser sucede que está totalmente vaciado de contenido de propósito de finalidad de presupuesto y de capacidad para poner el orden si tú no tienes ni siquiera una policía municipal dime como para qué y que se vean el reflejo de esta poca institucionalidad o de una ausente institucionalidad es Haití hoy ahora interesantísimo otra cosa ya vamos a hablar de Haití pero antes del corte queda como un minutico todo parece indicar que fue el alcalde de Chacao el que detuvo el camión con la silla y los micrófonos y la tarima de que el interinato iba a colocar el 5 de junio en la plaza abrión eso me sorprendió mucho porque es que allí es donde tú tienes razón estos son agentes del régimen aunque a veces jueguen a la oposición y no estoy haciendo juicio de fondo si tenía razón o no tenía razón es que no tienen autonomía tienen que hacer lo que les manda entonces tú vas de verdad a dejarte engañar cuando tú sabes que al final son el mismo régimen en sus diferentes roles no nos perdamos de esto pero nosotros vamos primero al corte para que nos retoque Katherine el maquillaje y de inmediato volvemos con Miguel Fontán en miércoles de perspectiva aquí se debaten en temas de interés nacional e internacional aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por rcr.tv la radio que se ve sintonícenos a través de Periscope arroba rcr 750 la radio que se ve amigos nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela farmacia CVS y más todo lo demás en farmacia CVS en español CVS lo consigues todo en un solo lugar salud belleza hogar y comida un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1 frente a Beco y al lado del banco mercantil en Instagram farmacia CVS farmacia CVS y más todo lo demás les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país contigo Andrés Velázquez no te lo pierdas contigo Andrés Velázquez solo por RCR 750 la radio que se ve y ahora quiero hablarte de comercializadora Prada y ya solo nombrarlo se me hace agua la boca porque comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa todos los quesos todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos te resulta mucho más económico llámalos ya 0424 134 60 35 en Instagram www.prada.ve comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precios sabor Moisés Naim en Efecto Naim Hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a rcr.tv también nos puedes seguir por arroba Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por RCR 750 AM Voz de América Información precisa completa veraz objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750 750 RCR 750 AM porque lo bueno une ideas para alcanzar un país con libertad económica democracia política y seguridad jurídica aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR punto TV la radio que se ve bueno continuamos con aquí se habla libertad 7 7 del año 2021 como siempre en contacto y muy contentos porque este chat el top chat de RCR por el canal de YouTube está muy movido Luis Pérez la gestión política entra en pánico con solo pensar que debe permitir a sus bases dictar el camino y objetivos al final esta es la solución la antipolítica no sirve pero las bases deben decidir Floris Caray dos en uno dice hay dos distinciones importantes en esto de la verdad y mentira en política la mentira del populismo que a todo el mundo le gusta y según ella y la otra que es la mentira organizada de los totalitarismos y de acuerdo a Floris Caray ella afirma que en Venezuela vivimos las dos en paralelo así el terror totalitario voy a mentir la verdad de Arendt Carlos Benavides bueno muchas gracias te agradezco Carlos por las expresiones de afecto y Eisbelia Leones top down o bottom up bueno este querido Miguel Fontán hay muchas formas de mentiras y todas ellas nos están lloviendo ok y te quería comentar sé que quieres comentar lo de Haití hace poco con mi esposa estábamos repasando ella estaba comentándome que estaba repasando el tema del maltrato psicológico creo que va a escribir ella un artículo para el chat de el psicovivir internacional del cual ella es parte del equipo y entonces me me prefiguraba la el el perfil del psicópata de del psicó ¿cómo es que lo llama ella? el psicópata funcional o sea alguien que de lejos no parece pero de cerca es entonces el psicópata funcional en términos generales un tipo incluso atractivo chistoso o tipa el oye buena gente que gusto hablar con él pero cuando se cierra la puerta de la casa es el tipo que esclaviza a su mujer aniquila simbólicamente a los hijos no permite que su mujer tenga amigos no le permite que tenga whatsapp le revisa todo la tiene controlada la 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 le dice que sin mí no puedes nada eres una buena para nada agradecele al mundo que estás conmigo porque si no estuviese así como una rata muerta de hambre lo que sea y sucede que a mí me parece que nosotros tenemos un maltrato psicológico social de altísimo nivel y que a veces nos cuesta decirlo porque afuera oye pero si todo parece tan bien ok de adentro los que deberían ser los develadores de la verdad contribuir a ese maltrato psicológico porque son parte del coro del coro de nuestra propia tragedia el coro griego nuestra propia tragedia y ellos son los que dicen no bueno aquí podemos ir a elecciones aquí las condiciones mínimas aquí estamos negociando en México no nos dice que están negociando ni cómo están negociando ni con quién están negociando ni cuál es la agenda de negociación pero nos están negociando a nosotros o sea nosotros estamos cosificados por un ejército de psicópatas funcionales que todavía tienen los arrestos y algunas competencias para enamorar a la gente uno lo ve en las redes sociales pero cómo va a decir esto de este ay tan bonito que me resulta este otro digan lo que digan está dejando el pellejo lo que fuera entonces bueno cuál es tu opinión al respecto yo de eso fíjate tú leías las opiniones en el chat y yo estoy con lo que tú estás diciendo estoy lo uno con los dos comentarios que hizo Flor Iscaray y estoy de acuerdo la primera voy a empezar por el segundo como tú dices y lo decías al principio y tiene que ver con esto el régimen articula la mentira hace una organización de la mentira como dice Arendt como bien señaló Flor y entonces tienes en este lado una articulación de mentiras todo el tiempo ordenadas acompañadas de medios pero por otro lado está la gente que quiere creer en esas mentiras porque es una forma de extrapolar esta realidad cruel que se vive entonces yo creo que este es el peor de los dos mundos porque resulta que la mentira tiene en su espacio unos elementos que la clausuran y pareciera que encontrar la verdad dentro de esa configuración que ya está clausurada es difícil ¿por qué? porque si tú sacas la verdad o llamas a la verdad tú lo colocabas el otro día en un twitter te dicen que el enemigo es otro ¿verdad? entonces empiezan los dispositivos de la mentira estoy vendiendo la franela si yo la vi yo la vi no me acuerdo pero yo la vi entonces claro empiezan los dispositivos estos de la mentira a funcionar para anular esa verdad que puede existir allí al final lo que tienes es un ciudadano tienes dos tipos de ciudadanos uno como comentaba Flor que quiere creer esa mentira sin mayor problema y otro que sufre mucho porque en la búsqueda de la verdad también tiene que luchar con aquellos que están tratando de entorpecer su búsqueda de la verdad o su pensamiento crítico y al final te queda una especie de ostracismo ¿verdad? en el que ya afortunadamente la palabra radical no es tan efectiva como antes pero recuerda que hace unos años atrás bueno por ponerte un ejemplo a mí muchos reputados intelectuales de la oposición con un talante democrático tan inmenso que están dispuestos a negociar con el régimen me han bloqueado entonces yo digo ¿qué es esto? ¿qué contradicción es esa que un régimen que si está dispuesto a destruirte a matarte no, eso se llama desprecio por el otro porque eso se llama ser pusilánime o sea hacia arriba con una gran capacidad de jalar bolas al mismo nivel con una inmensa capacidad de desprecio y hacia abajo ni se diga con una gran aspiración a ser el capataz de unos obreros sin libertad es así ahora tenemos que expulsar de la política el pusilánime claro que son súper peligrosos entonces claro le pelan los dientes a cualquier otro y maltratan al ciudadano al ciudadano le mienten utilizan técnicas populistas lo engañan lo soban pero lo soban con asco y al final le arrebatan su representación y los negocian o nos negocian con el régimen eso ha pasado varias veces y con toda esta configuración bueno mira discúlpame Miguel este el todo se llena la boca con la libertad de expresión pero cuando vino la comisión de derechos humanos y declaró que debían devolvérsele la señal y los activos a Radio Caracas Televisión el parlamento venezolano estuvo calladísimo ni siquiera lo discutió ni siquiera lo discutió y no le interesó ¿por qué? porque a ellos no les interesa a ellos no les interesa porque al final forman parte de la misma tramoya a ellos no les interesa la libertad a ellos les interesa medios complacientes exacto eso es lo que te iba a decir pero no les interesa la libertad eso es como aquella famosa frase que se le atribuye a Henry Ford que dice tú puedes tener un carro de cualquier color mientras sea negro bueno tú puedes tener la libertad de expresión que tú quieras mientras hablas bien de negro así es entonces y eso y ahí nos tenemos que hacer otra pregunta entonces ¿es posible hacer con toda esta configuración que hemos hablado hoy en la mañana con este totalitarismo criminal con toda esta organización de la mentira con unas instituciones que ya no son instituciones democráticas ¿es posible hacer una transición a la democracia? ¿o hay que hacer una ruptura con todo ese orden para llegar a la democracia? esa es la pregunta que nos tenemos que hacer porque si la respuesta no podemos hacer transición nos tenemos que evitar no solamente la perdedera de tiempo de leer a los transicionólogos ¿verdad? porque lo que nos van a llevar es un camino de desilusión y de amargura además que para las próximas generaciones van a seguir hablando en los flancos de los transicionólogos hay tremendo lío porque no están de acuerdo decidir o no ir aunque yo te digo una cosa eso también es mentira todos van todos van todos van o sea de una u otra manera todos van a ir todos van a ir te acordarás de mí ok solo que están jugando entre comillas al enigma o sea a la sensación esa del momento del momento culminante para anunciarlo todos van a ir y al final decís vamos y el discurso va a ser asqueroso vamos porque nosotros somos del tamaño de las dificultades que se nos presentan cualquier cosa de esas y dejaremos el pellejo y no los abandonaremos y no cederemos los espacios y en ese momento los influencers de siempre cerrarán el círculo y me imagino que vendrá el abrazo como el de Bolívar y Morillo entre Guaidó y Capriles en la Plaza Briones y levantará la mano que no será el primer que aburrido que aburrido que aburrido que no será el primer abrazo que sea que esto sea tan repetido Isbelia te puedo poner el documento en Twitter en todo caso se habla de la relación entre la psicopatía y el maltrato psicológico y hablan entonces en que el maltratador tiene digamos un cuadro tal de definiciones de maltrato y de simulaciones de una vida correcta que definitivamente uno no puede uno no puede decir que el que te maltrata psicológicamente y maltrata a tus hijos es una persona normal es un psicópata y ¿sabes cuál es la recomendación? huye huye cuando tú veas tres o cuatro características maltrato psicológico tú tira esa relación por la ventana y dedícate a otro que te quiera y te quiera bien pero en un ratico por arroba BJMC cuando salga del programa te pongo el documento o te digo dónde se consigue fíjate y entonces ahí volvemos a la pregunta anterior podemos hacer es posible una transición con todos estos elementos con todos estos psicópatas es posible una transición pero no es una transición al mismo sitio es como que estemos Dios nos guarde presos y nos abran la reja y cuando tú sales a la reja entras a otra reja entras a otro a otro calabozo es que el asunto es ese Víctor cualquier así sea un destino lo hable todo este ecosistema criminal va a pervertir el destino va a pervertir los actores va a pervertir las acciones fíjate lo que nosotros tenemos ¿qué tenemos hoy en el panorama opositor? tenemos una oposición ya identificada que es colaboracionista puro tenemos una oposición que juega en una línea intermedia entre un discurso que choca y una colaboración y tenemos una oposición que discrepa totalmente en el discurso es radical pero a la hora de tomar la acción termina otra vez anclándose en el primer grupo que es el peor entonces esa es la me acuerdo y uno de los de los amigos creo que es Víctor Romero que lo está diciendo la teoría del ñu yo no sé si recuerdas ese video del ñu la teoría del ñu de Julio Coco bueno busquenlo los amigos busquenlo en los canales de YouTube de Julio Coco pero lo explica muy bien pero es lo que tú estás diciendo pero con uno digamos con un rebaño de ñu y lo explica muy claro o sea al final esto es un potrero y hay una mano poderosa que es el ecosistema criminal que te saca de un pedacito de potrero pero no te libera te mete en otro potrero y te encuadra siempre claro eso es como como capturar a unos a unos jabalí salvajes exacto tú le pones una cerca un día el ñu termina sabiendo o sea el ñu termina el el adecuado conductistamente a eso claro el jabalí no el jabalí no se da cuenta tú lo que tienes que hacer es un día le haces una cerca él llega ve la cerca se queda ahí al otro día otra al otro día otra y la última cerca es la que cierra la puerta entonces hay muchos ciudadanos que ya no entran ni siquiera en la cerca hay otros que afortunadamente creo que eso es una minoría que van como mencionaba antes los complacidos con esa mentira porque es la forma de alejarse de la realidad pero en todo caso nosotros tenemos que tener en cuenta algo la fuente de legitimidad que son las que te van a marcar la forma como tú tienes que abordar el problema son distintas en democracia la fuente de la legitimidad es la ley en el ecosistema criminal la fuente de legitimidad es la capacidad que tú tengas de violencia es la fuerza es la fuerza bueno los vecinos exacto los vecinos o sea que a ver existen o sea eso que uno llama creencia en la validez es el reconocimiento de que los tipos están allí y si tú digamos no te cuadras como ellos dicen tú terminas exterminado así es la verdad algo así como que el sentido de realidad te dice que si tú estás en el serengeti y ves a una manada de leones tú estás comido empieza a rezar porque tú estás comido nos guste o no tú puedes decir león eres ilegítimo león eso es anticonstitucional eso es anticonstitucional y el león claro y eso es león babeando y ese es el principal problema nosotros tenemos que entender que la fuente de legitimidad hoy en día del ecosistema criminal y lo tienes en la cota 905 es la capacidad de desplegar violencia bueno que lo triste y lamentable porque tú y yo tenemos posición en eso y una posición creo yo que muy bien fundada bueno 300 presos políticos hermano 300 presos políticos imagínate tú que son peores que las cuentas de Twitter que el algoritmo de Twitter cuando bajaron a 298 no lo pudieron soportar y ahora estamos en 303 según el foro penal y entonces esto que implica que la transición siempre se va a romper por lo que habíamos hablado antes o sea como tú vas a someter a alguien a una ley que en algún momento le puede causar daño en el mantenimiento del poder sencillamente él va a decir como pasa ahorita esta ley no se cumple se cumple es mi ley que es la capacidad de violencia ahora a veces se pisa en un cable como por ejemplo ¿quién me va a obligar a mí? ¿cuál ley me va a obligar a mí a usar el lenguaje inclusivo? no pero es que ellos ellos están claros en eso o sea si ellos quieren imponer eso es nada más un aspecto simbólico si ellos quieren imponer eso te lo van a imponer no por ley te lo van a imponer a la fuerza o sea eso como han hecho todo ¿cómo imponen? ¿cómo nos han impuesto el lenguaje? ¿cómo impusieron la Asamblea Nacional Constituyente? sí claro a menos que tú vayas a una notaría y el notario sea qué sé yo ella y si no tú no saques el permiso de viajar pero igual igual exacto ¿cómo uno dice señor ella o señere señere no sé no tengo idea no tengo idea ni siquiera me lo he planteado ver cómo se dice ¿cómo será usted? usted usteda y ustedes ni idea lo cierto es que es muy difícil claro pero es que es muy difícil porque eso no existe es muy difícil porque el absurdo es muy difícil claro tú estás tratando de normalizar un absurdo entonces y eso y eso no es solo aquí pero eso es un acto de violencia claro psicopático porque lo que quieren es sacarte de tu sentido de realidad de tu encuadre lógico claro para meterte en un caos en el cual tú estás perdido miren tómenselo en serio tómenselo en serio el ser humano es también una psique racional que necesita estructura eso a eso se llama racionalidad si usted no sabe a qué atenerse como dice mi mamá usted está perdido entonces cuando los peor condiciones que uno no sabe qué atenerse uno no sabe si es culpable o es inocente si está preso o no está preso si está jugado o no está jugado si está libre o no está libre si tiene gasolina o no tiene gasolina si tiene seguro o no tiene seguro si tiene sueldo o no tiene sueldo ese limbo en el que usted no sabe es el limbo de la perdición yo creo que ese es el limbo es que una de las cosas que garantizó la democracia es la capacidad de predecir cuando tu futuro entonces tú decías bueno si yo estudio consigo un buen empleo tengo esto o sea esa capacidad de hacer predecible en este mundo de incertidumbre es el futuro es lo que llamó la atención de la democracia porque en un estado de naturaleza como la violencia es la única fuente de legitimidad y la única y el único ordenador tú no sabes si el día de mañana te encuentras alguien más fuerte que tú y se acabó la historia que es lo que está pasando hoy o sea nosotros si bien todas las democracias tienen un poquito de estado de naturaleza dentro ¿verdad? que Hobbes la mencionaba cuando no hay estado tú tienes la posibilidad de defenderte y preservar tu vida esto lo que ha hecho es desbordar ese estado de naturaleza ¿qué decía? bueno en una situación de fuerza tu vida claro termina siendo imagínate las cuatro categorías pobre ya somos breve ya somos solitaria ya somos ya somos y brutal y eso es lo que pasa aquí entonces claro ahí viene yo creo que el ciudadano hoy en día está claro de que no vas a pasar de este de este panorama que hemos colocado ahorita por una transición electoral o democrática a un mejor estado sino que pasarás por la fuerza superior es decir una fuerza muy superior o una violencia muy superior a la que puede hacer el régimen y la democracia se instaurará en primera instancia para apaciguar precisamente eso que se genere en la violencia que es como funciona el venezolano el venezolano hasta ahora está haciéndolo bien en qué sentido cuando uno ve los indicadores que nos provee mega análisis dice bueno 80% no quiere saber de las elecciones se lee 80 y tanto por ciento tampoco quiere saber del gran acuerdo salvación nacional o lo que fuera está de espalda ¿sabes qué? los venezolanos han hecho lo que efectivamente han podido decirle a la gente no me interesa no me interesa ¿saben en qué ando yo? ¿saben cuál es mi proyecto de vida? y no lo digo con zorra me voy a tomar este vaso de chicha ok y ya y después veré qué hago o sea no me interesa la oferta política es tan mala de tan mala calidad que no voy a perder un minuto de tiempo en ella y entonces ¿cuál es la respuesta de la política? mentir mentir mienten nos están apoyando mienten diciendo nosotros contamos hicimos una consulta y fueron 200 millones de venezolanos mienten diciendo si podemos aunque no tengamos condiciones mienten diciendo nosotros si vamos a gobernar mienten en el en el programa de gobierno que presentan mienten 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 y ese y ese un vacío tras otro porque el venezolano está de espalda no me interesa tú estás hablando en FM yo estoy en AM no me interesa es que es que ahí Víctor viene el tema que hemos estado hablando antes o sea eso lo sintetiza tú no necesitas o sea el político opositor su fuente de legitimidad está en su representación política como nosotros no estamos en un ecosistema democrático nosotros no ellos no necesitan eso su fuente de legitimidad radica en que el régimen te dé permiso a ti de participar entonces poco importa si tienes o no representación o sea al final es un acuerdo de con cuántos votos quieres ganar que yo te los pongo o sea no importa si tuviste los electores no importa Bolívar no exacto entonces nosotros tenemos que entender que lo que está ahorita para hacer la síntesis de lo que es la mentira y lo que hemos sufriendo la mentira es otra obra de teatro montada por el régimen actuada por la oposición para fortalecer el régimen degradar la política y hacer de la función política o de la actividad política mejor dicho solamente un espacio para ganar riqueza material a través de convertirlos como yo digo ya no son ricos de cuna son ricos de andadera ok y degradar la política de tal modo que no existe la posibilidad de imaginarse un cambio un cambio de rumbo de país a través de esa acción política porque está contaminada de esa acción política que está en lo institucional porque la política la violencia es política también ahora no es la política que decía Arendt del acuerdo pero es la política revolucionaria la política revolucionaria del conflicto en el buen sentido no en el no en el término que acuñó y se apoderó y expropió la izquierda o sea es la ruptura de un para que esto tenga éxito nosotros tenemos que tener en cuenta algo que decía bien Raymond Aron tú tienes que hundir completamente el antiguo régimen hundirlo completamente y nuestro antiguo régimen o nuestro régimen actual que será en ese momento antiguo es un ecosistema criminal totalitario tú lo puedes adornar como tú quieras democracia competitiva como tú quieras democracia delegativa autoritarismo competitivo como tú quieras o lo más rimbombante pero al final de cuenta es un régimen autoritario con una vocación totalitaria que despliega todos los días y que está inmerso en una lógica criminal y eso no se puede hacer ni con elecciones ni con esta obra de teatro que pretenden hacer los actores de la oposición porque lo que hace es fortalecer el régimen normalizar nuestra desgracia como están haciendo tú vas ahorita por la autopista y te encuentras que todos están pintando como digo yo están embelleciendo la desgracia y la desgracia no puede ser embellecida en ningún momento bueno queda para el próximo miércoles un desafío como venderle a los que sienten que son del antiguo régimen y eso que a los que se sienten el copartícipes de la costra nuestra como venderle a que dejen de sentir que son costra y empiecen a ser piel sana para el porvenir ahí tenemos que invitar a Jessica para que nos explique psicológicamente si un desfachatado puede cambiar bueno vamos a invitar tú sabes a quién vamos a ver si acepta Alberto Barrada vamos a ver bueno gracias a nada más que decir de esta gran conclusión de Miguel Fontán arroba Miguel Fontán miércoles de perspectiva gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación a Willis Arcaya en la gerencia de producción Katherine Manzano en los maquillajes y en la producción José Gregorio González en los controles Argenis Barreto en la lectura de la noticia que ya está en la puerta y Marilia García en la producción de contenido y el cuidado de El Ramo de Mingo bueno esto ha sido todo por hoy espero los espero el próximo miércoles los dejo con vientos de cambio y el próximo miércoles RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR.tv en Twitter y Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve